El problema nos dice que en un tiro oblicuo se conoce la velocidad inicial v0, el alcance, es decir, la x máxima, y con estos dos datos, ¿qué haríamos para calcular el ángulo de lanzamiento? Para ello lo que tenemos que hacer es poner las ecuaciones de la posición. La posición de la x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y por el tiempo, así va variando la coordenada x. Y la coordenada y varía con la fórmula. Velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de 9,8, pongo gravedad, tiempo al cuadrado. Entonces, utilizando los dos datos del problema, que el alcance es máximo desconocido, por lo tanto, esta primera ecuación lo igualaremos a x máxima, a la que me diré el problema, si es un problema numérico, pues lo igualamos a ese número. Y la segunda ecuación, pues como está en el eje de la x, el valor de la y tiene que ser cero. De manera que lo que tendremos será un sistema de ecuaciones. Para resolverlo empezaremos con la y, es decir, v0 seno de alfa por t, lo que voy a hacer en esta ecuación es sacar factor común. O sea que tendremos primero la ecuación, tomamos la ecuación y hallamos el valor de t. Para hallar el valor de t, como os digo, saco factor común t y multiplica v0 seno de alfa menos un medio g por t. Como hemos sacado la t fuera, pues ya aquí no hay t cuadrado, solo t, igual a cero. Entonces, de aquí deducimos dos cosas. La primera puede ser que la t sea cero. Ese valor no me interesa porque es el valor inicial. Y la otra consecuencia es que todo esto de aquí sea cero. Es decir, una nueva ecuación que será v0 seno de alfa menos un medio gt igual a cero. Si despejo de aquí el tiempo, la t, pues me va a quedar t igual pasando el v0 seno de alfa al otro miembro, multiplicándolo por el 2 y dividiéndolo por la g. Sí, eso es el valor del tiempo. Bueno, pues ya lo hemos sacado de la segunda ecuación. Pues ahora vamos a la primera ecuación y donde ponga t vamos a poner el valor que hemos obtenido. Vamos siguiendo la ecuación y tenemos v0 coseno de alfa por t. Y ahora en lugar de poner t, pues pongo el valor que hemos obtenido. Primero, 2v0 por el seno. Y esto estaba partido por g. Y eso es igual a la x máxima, ¿no? Estamos sustituyendo en la primera ecuación. Ahora, todo esto es un producto, así que lo vamos a poner en este orden. Primero el 2... No, primero, mejor primero el v al cuadrado. V0 por v0, v0 al cuadrado. Después el 2, luego el seno, y luego el coseno. Todo esto lo dividimos por la g. Y eso es la x máxima. Bueno, ahora tengo que saber por trigonometría, recordar una fórmula, que la voy a poner aquí al lado. Y es que el seno del ángulo doble, seno de 2 alfa, es igual a 2 seno por coseno. Que es justo lo que tenemos ahí, ¿no? 2 seno por coseno es seno de 2 alfa. Así que voy a sustituir esta expresión por v0 cuadrado por el seno de 2 alfa, aplicando la fórmula, dividido por g. Y eso es igual a la x máxima. Como lo que queremos hallar es el ángulo, pues lo que voy a hacer es despejar el seno de 2 alfa. Si despejo de ahí el seno de 2 alfa, pues lo que me queda es, pasando la g a multiplicar, g por x máxima, y dividiendo por v0 al cuadrado. Y ahora diréis, tienes el valor del seno de 2 alfa, pero el ángulo, ¿cómo lo saco? Bueno, pues el ángulo, simplemente con la calculadora. Una vez que tenemos el seno de 2 alfa, voy a hacer un ejemplo numérico, para el último paso, ¿no? O sea, este ya sería el resultado ya de las operaciones. Pero voy a poner, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo numérico, para que si tenéis un problema y ya habéis obtenido el valor de seno de 2 alfa, y os da un valor. Por ejemplo, si el seno de 2 alfa os da el resultado, por ejemplo, digo un valor cualquiera, 0,62. Ya sabéis que tiene que ser más pequeño que 1, ¿no? 0,62. ¿Cómo saco el alfa? Bueno, pues voy con la calculadora, y a 0,62 hago el inverso del seno, y lo que me va a salir es el valor de un ángulo. Podemos decir que 2 alfa es igual al ángulo arco cuyo seno es 0,62. Esto con la calculadora me sale que 2 alfa es igual y esto me sale a mí 38,31 grado. 38,31 grado. Pero lo que queremos es hallar el valor de alfa pues tendremos que dividir por 2. De manera que alfa será igual a 38,31 dividido 2 y esto me sale pues 19,16. Por ejemplo, esto es un valor numérico para que veáis cómo hacer las operaciones, ¿no? Y así ya obtendremos el valor del ángulo de tiro. Unión. 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 Gracias por ver el video.